El humor no es de Dios ni de cristianos Que somos youtubers para hacernos millonarios Y a través del humor lo diré, y a través del humor lo diré Los tipos míos son blogueros consagrados Son solteros y no están desesperados Por sacarte una risa harán lo necesario Y a través de esta música es, y a través de esta música es Me propuse a ti solo hacerte reír todo el día y te digo Que Cristo es amor, risa y libertad y amar a Dios no es aburrido Por ejemplo algunos que no se escriben y se visten de criticones Que tienen Facebook y solo escriben para mandar condenaciones ¿Cómo es posible que tú? Así dice Félix Aquino Con el humor predicamos Si tú no le hablas ni al vecino ¿Cómo nos pueden juzgar? Si a la familia dejamos Para predicar del amor y el perdón de Cristo ¿A dónde pisamos? A Carlos Heraso también le tiran los llenan de piedras Pero es un bloguero que lleva a Jesús primero donde se presenta Y el Jonathan Domenech que siempre se vive gozando Le escriben impido pero en sus videos vive predicando Vale, vale arriesgarse aunque otros hablen mal Vale, ser creativos y a otros poder inspirar Nosotros no somos obscenos No hablamos de sexo ni juegos Mostramos a Cristo con alegría y su amor es eterno A mí me escriben, me condenan Si él fue muy criticado Aquí estoy listo Por un alma, una alegría Levantaré el ánimo de otros cada día El amor de Dios, esta alegría Es felicidad, que nunca se termina Oime a mi hijo de Amán Aquí ya todo se dijo Seguro ya te reíste Nuestra alegría se llama Cristo Esto no va a parar Seremos más youtubers Levantaremos el nombre de Cristo Si no importa lo que dice Flam, 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 flam Flam, 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 flam Flam, 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 flam Flam, 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 flam Amigo, te recomendamos que veas el siguiente video Ponle click Si claro, ahí voy a ponerle click Que divertido que está esto